Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, se ha convertido en la figura política de enlace entre el gobierno estadounidense y los países latinoamericanos. Esta semana realizó una gira a Sudamérica y estuvo en Brasil y Ecuador antes de viajar a Guatemala. El tema central, la crisis venezolana y la posibilidad de un aumento de presión al régimen de Nicolás Maduro por parte de países vecinos como Ecuador, que se abstuvo de votar a favor de la iniciativa de sancionar a Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Soy Alejandro Ramírez y así empezamos nuestro programa Es Noticia Mundo, nuestro resumen semanal con las noticias globales más destacadas. Durante su gira a Brasil, el vicepresidente de Estados Unidos visitó un albergue para refugiados venezolanos en la ciudad de Manaos, donde dijo que Estados Unidos los apoyaría hasta que la democracia volviera al país suramericano. Venezuela fue una vez un faro de prosperidad y libertad en el nuevo mundo, pero bajo el presidente Nicolás Maduro, la gran democracia de Venezuela ha sido reducida por una dictadura brutal. La depravación que siguió ha sido una consecuencia de ese liderazgo fallido. Estoy aquí para traerles un mensaje en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense para decirle a nuestros vecinos de Venezuela y a todos aquellos que albergan a estas preciosas familias, nosotros estamos con ustedes, nosotros los respaldamos y seguiremos estando con ustedes hasta que la democracia sea restaurada en Venezuela. Tras estas declaraciones, el mandatario venezolano Nicolás Maduro escribió en su cuenta de Twitter que luego de haber sido sometido a mil ataques, han adquirido una madurez y una fortaleza inimaginable y afirmó que el derrotado y fracasado Mike Pence lo sabe y su desespero lo pone en evidencia. En el albergue que visitó Pence hay unos 12 mil venezolanos que han salido de su país en busca de una mejor vida. Ellos forman parte de los 50 mil ciudadanos de ese país que han migrado a Brasil en el último año. Durante su gira por Latinoamérica, el vicepresidente estadounidense también se reunió con el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, tras arribar al país suramericano el jueves en horas de la mañana. Durante una conferencia de prensa, Pence se refirió también al asesinato del equipo periodístico ecuatoriano. Nuevamente, quiero presentar nuestras más sentidas condolencias y pésame a las familias de los periodistas y el conductor que fueron asesinados por los narcoterroristas en abril. Y me complace saber que sus cuerpos han sido regresados a Quito ayer y tienen nuestras plegarias con ustedes. Bajo el presidente Trump también ha tomado acciones para proteger nuestros pueblos y vamos a seguir haciendo para poderle ganar la lucha a los narcotraficantes, pero tenemos que trabajar en forma conjunta con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Policiales en la región y en nuestras naciones también. El presidente Trump y yo le agradecemos la invitación del restablecimiento de la Oficina de Cooperación para la seguridad de nuestra embajada y esto va a hacer que nuestras Fuerzas Armadas trabajen de manera más estrecha a través de asistencia, capacitación, equipamiento para que los Estados Unidos y Ecuador puedan enfrentar los desafíos que enfrentamos. En la comparecencia, Pence también se refirió a la crisis venezolana y reiteró que mantendrán su apoyo a este pueblo en crisis. A su llegada, Pence fue recibido por el canciller José Valencia en el Palacio de Carondel, donde posteriormente se reunió con el presidente Moreno para tratar temas comerciales de seguridad, defensa y movilidad. Tenemos más datos para ampliar la información de la llegada de los cuerpos del equipo periodístico del diario El Comercio a Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea. Los restos fueron recibidos por familiares y amigos que no se habían desplazado a Colombia cuando fueron hallados los cadáveres de tres hombres, pero no se tenía certeza si correspondían a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paul Rivas. Las víctimas fueron secuestradas por el grupo disidente de las FARC llamado Frente Oliver Siniestra, que lidera el sujeto conocido como el huacho en Las Esmeraldas, ubicada en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, mientras realizaban un reportaje. Los restos fueron trasladados del aeropuerto mariscal Sucre de Quito hasta la funeraria necrópolis al norte de la capital ecuatoriana, para luego ser trasladados a la sede del diario El Comercio en el sur de Quito, donde se instaló una capilla ardiente solo para familiares y amigos. Los tres hombres asesinados fueron sepultados el viernes. Antes de ser repatriados desde Cali en Colombia, las autoridades colombianas realizaron varios homenajes al equipo periodístico de El Comercio. También mostraron su apoyo a los familiares más cercanos que habían viajado desde Ecuador, para luego ingresar los ataúdes al avión que los trasladó a Quito. Los cuerpos fueron encontrados en una zona selvática en el departamento de Nariño el 21 de junio, y cuatro días después de realizar los exámenes pertinentes, el gobierno colombiano confirmó que se trataba de los restos de los tres empleados del periódico El Comercio que habían sido raptados. Tras haber sido secuestrados, el grupo disidente de las FARC los grabó y envió un video al presidente ecuatoriano Lenín Moreno, en el que pedían un intercambio de la vida de los ecuatorianos, por la liberación de tres miembros del grupo armado y la anulación de un convenio firmado con Colombia para poner fin al terrorismo. Después del grupo de comunicadores, una pareja fue secuestrada por el mismo grupo disidente y todavía no se sabe su paradero ni si están vivos o muertos. Continuamos en Sudamérica, donde Argentina enfrentó nuevamente un paro nacional por parte de los sindicatos, que paralizaron el país en protesta por la política económica del presidente Mauricio Macri. Los trabajadores están en contra del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para un rescate por 50 mil millones de dólares que permita al país enfrentar la crisis cambiaria. El servicio de trenes, el metro, los autobuses e incluso el transporte aéreo fueron paralizados. La huelga afectó principalmente las operaciones de Latam y Gol en Brasil, con la cancelación de al menos 11 vuelos. Los sindicatos también protestan por el aumento de tarifas y piden que se detengan los despidos de la administración pública y plantean que se reanuden las negociaciones de ajustes araliares de este año para que se alineen a la proyección de la inflación. En la misma región, el presidente de Paraguay, Horacio Cártez, envió una carta retirando su dimisión a Fernando Lugo, presidente del Congreso, debido a que el Senado no discutió la renuncia presentada por el mandatario. Cártez publicó en su cuenta de Twitter que veía con gran pena que algunos legisladores no desearan que se cumpliera la voluntad popular del 22 de abril que lo eligió como senador, razón por la cual había presentado su renuncia a la presidencia para no ejercer duplicidad de funciones y poder ser investido como senador este 30 de junio. El jefe de gobierno igual será senador vitalicio al finalizar su mandato, pero no podrá ejercer el voto en el Congreso. Su dimisión quedó en el aire por la falta de quórum en el Congreso, razón por la que su renuncia no fue discutida por los legisladores. En Chile, el presidente Piñera dio a conocer una nueva fuerza especial de carabineros que se prepararon en el extranjero para enfrentar la violencia en el sur del país debido al conflicto mapuche. El anuncio lo dio el mandatario durante una visita a Temuco en la provincia de Araucania, la región con la mayor población mapuche. Durante su comparecencia, Piñera dijo que habían creado una fuerza especial de carabineros para mejorar la eficacia de las fuerzas policiales en el combate contra el terrorismo. La nueva brigada contará con sistemas aéreos no tripulados, modernos sistemas de transporte de personas y de comunicación y estará integrada por 80 carabineros divididos en cuatro unidades. Desde hace décadas existe el conflicto mapuche en la zona sur fronteriza con Argentina. El pueblo indígena reclama tierras ancestrales otorgadas a terratenientes y con el pasar de los años la violencia ha ido en aumento. Es tiempo de hacer una escala en nuestro viaje por el mundo a través de la información. Continuamos después de un breve corte. El presidente Trump tomó una de cal y otra de arena esta semana, mientras obtuvo una importante victoria política con el fallo de la Corte Suprema que avala el veto migratorio a países de mayoría musulmán. Un juez de California dio un plazo de tan solo 30 días a las autoridades fronterizas de Estados Unidos para reunir a las familias separadas por la aplicación de la política de tolerancia cero contra migración ilegal. Continuamos nuestro resumen semanal en Es Noticia Mundo. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la prohibición de viajes emitida por el mandatario contra países predominantemente musulmanes y contra Venezuela como un ejercicio legítimo de la autoridad del Poder Ejecutivo. La decisión revoca una serie de fallos de tribunales inferiores que anularon la prohibición por considerarla ilegal o inconstitucional. El fallo le da una gran victoria a Trump, quien inició la batalla para prohibir a viajeros de países predominantemente musulmanes una semana después de asumir el cargo el año pasado. En enero de 2017, Trump emitió su primera prohibición de viaje por 90 días a los viajeros de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen y una prohibición de 120 días a refugiados de todo el mundo. Un mes después, la medida fue suspendida. La segunda versión del presidente salió en marzo de 2017 en la que eliminó a Irak y eximió a los titulares de la visa y de tarjeta de residencia, pero también se vino abajo. En septiembre del año pasado, el mandatario realizó el tercer intento eliminando a Sudán y añadiendo a la lista a Chad y Corea del Norte, funcionarios gubernamentales y su familia inmediata de Venezuela, e hizo la norma indefinida. Sin embargo, fue nuevamente suspendida por los tribunales federales. Ahora, esta última propuesta fue aprobada por la Corte Suprema. Mientras tanto, un juez de California ordenó el martes a las autoridades fronterizas de Estados Unidos que reúnan a las familias migrantes separadas en un plazo de 30 días. Así se estableció un plazo muy difícil en un proceso que hasta ahora ha generado incertidumbre sobre cuándo los niños volverían a ver a sus padres. Si los niños son menores de 5 años, deben reunirse dentro de 14 días a partir de la orden emitida el martes por el juez del distrito Dana Sabrao en San Diego. Sabrao, quien fue designado por el presidente George W. Bush, también emitió una orden judicial a nivel nacional sobre futuras separaciones familiares, a menos que el padre se considere no apto o no quiera estar con el niño. También requiere que el gobierno proporcione contacto telefónico entre los padres y sus hijos dentro de los 10 días próximos a la orden. Y es que actualmente hay más de 2.000 niños que viven en refugio sin sus familias y los médicos y trabajadores de salud mental temen que algunos de estos menores sufran daños psicológicos permanentes. Bajo la política de cero tolerancia, las personas que cruzan la frontera ilegalmente son consideradas criminales. El proceso legal pone a los padres como adultos en la cárcel, pero la ley federal de Estados Unidos prohíbe el encarcelamiento de menores. De ahí surge la separación familiar. Esta madre de Guatemala cumplió su sueño de reencontrarse con su hijo después de que estuvieran separados por un mes. Este video del gobierno muestra a los niños detenidos en jaulas. Otros se encuentran en carpas y refugios en todo Estados Unidos, como este en Oregon. Las fotos de los menores que viven aquí no están permitidas. Médicos como Colleen Kraft, presidente de American Association of Pediatrics, alertan sobre posibles daños permanentes que la separación puede causar en los niños. Puede tomar mucho tiempo que este trauma se resuelva y estos niños se curen. He tenido varios niños que me dicen sentir mucho frío, que no comen lo suficiente, que no tienen apoyo de sus padres o adultos que se preocupan por ellos. Miriam Golding, quien trata a niños traumatizados en el Instituto Guild para Trauma, Recuperación y Educación, resalta lo vulnerables que son los pequeños. No han desarrollado factores de protección, no han tenido más experiencias en la vida para saber cómo manejar las situaciones con estrés. Los padres deben solicitar ser deportados al mismo tiempo que sus hijos, pero por el contrario, hay muchos que han elegido seguir el proceso sin ellos, lo que dificultaría su reencuentro. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington. Sin embargo, Jeff Sessions, el fiscal general de los Estados Unidos, dijo que es una nueva era para la política migratoria, la era de Trump, por lo que a pesar de las manifestaciones en contra de la política de tolerancia cero, las medidas implementadas por el presidente Donald Trump son populares entre un segmento de los estadounidenses, ya que ven la inmigración ilegal como una amenaza a la seguridad nacional. A pesar de las medidas tomadas por el presidente Donald Trump para reunificar a las familias separadas en la frontera, la controversia sigue creciendo en Estados Unidos frente a la política de tolerancia cero. En medio de la expectativa de las familias afectadas, solo un pequeño porcentaje de los más de 2.000 casos han sido solucionados. Los restantes, como el de Christian, quien fue separado de su hija, siguen a la espera. Lloró a llanto abierto, clamándome, que ella quería estar pero conmigo. Para los partidarios del presidente Donald Trump, estas políticas son necesarias. Estoy completamente, apoyo en un 100% la política de migración de tolerancia cero. Vinimos de Santiago de Cuba en 1971, no hablábamos inglés, éramos mi madre, mi padre, cinco hijos, mi madre estaba embarazada e hicimos los trámites correctos, mi padre trabajó cinco años en un campo de prisioneros para obtener nuestra libertad y poder venir a Estados Unidos. Hoy en día, las circunstancias en los países de donde provienen la mayoría de indocumentados son diferentes. Según explicó a la Voz de América, el abogado de Jenny González, una guatemalteca de 30 años, separada en la frontera de sus tres hijos hace ya más de un mes y quien se encuentra detenida en Arizona, la motivación para abandonar su país es más fuerte que el temor a la travesía para llegar a los Estados Unidos. Ella huyó de Guatemala porque ahora mismo la situación es muy difícil para ella, ya sea quedarse en Guatemala, enfrentarse a la violencia de las pandillas, morir de hambre, porque es pobre, no tiene los medios para alimentar a sus hijos, es quedarse allí y enfrentar esas condiciones horribles o emprender el viaje a Estados Unidos. No obstante, el fiscal general de los Estados Unidos insiste en que esta es una nueva era para el proceso de migración en este país. Así que esta es la era de Trump, estamos haciendo cumplir nuestras leyes nuevamente, sabemos de qué lado estamos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. En un nuevo ataque armado en Estados Unidos, un hombre ingresó a la sala de redacción del diario Capital Gazette y asesinó a cuatro periodistas y una trabajadora. El sujeto mantenía un resentimiento contra el medio de comunicación desde el año 2011. Todo inició cuando un columnista escribió sobre un caso de acoso en su contra y debido a esto el sospechoso presentó una demanda por difamación contra el columnista y un editor, pero un tribunal falló a favor del periódico. La corte de apelaciones lo ratificó y ninguno de los dos demandados trabajaban ya en el diario cuando el atacante decidió entrar al edificio y disparar contra personas que no figuraron en este caso. Sin embargo, las autoridades dijeron que el ataque fue específico, que el atacante buscó a sus víctimas y esta investigación va a ser intensa. Los testigos relatan que en el momento del ataque todos corrieron a esconderse mientras escuchaban los pasos del hombre armado. Después de que Rusia anunciara una cumbre entre Putin y Trump, la Casa Blanca confirmó que este encuentro se llevará a cabo el 16 de julio en Helsinki, la capital de Finlandia, para su primera reunión bilateral. El anuncio se dio después de que el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, se reuniera en Rusia con altos funcionarios rusos y con el presidente ruso Vladimir Putin para establecer las bases de la cumbre. La reunión entre los líderes se incluirá en la gira por Europa que realizará Trump desde el 10 de julio hasta el 14 de ese mes. Este encuentro abre las puertas a la posibilidad de que las relaciones, bastante deterioradas, entre la Casa Blanca y el Kremlin se restauren. Los vínculos se empezaron a quebrantar por la supuesta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, por el papel del Kremlin en el conflicto sirio y la sospecha del envenenamiento de un exespía ruso y su hijo en Gran Bretaña. La Unión Europea aumenta su presión contra el gobierno de Nicolás Maduro prohibiendo el ingreso de algunos de sus funcionarios a países miembros del bloque. Volvemos con esta información tras una pausa. La Unión Europea impuso sanciones contra miembros del régimen venezolano, quienes no podrán ingresar a países miembros del bloque y Colombia enfrentará un aumento en los... Vamos otra vez, es enfrenta. Perdón. La Unión Europea impuso sanciones contra miembros del régimen venezolano, quienes no podrán ingresar a países miembros del bloque y Colombia enfrenta un aumento en los cultivos de coca y la producción de cocaína. Continuamos. El bloque europeo impuso sanciones económicas contra 11 funcionarios venezolanos en protesta por la reelección del presidente Nicolás Maduro, que el bloque afirma no fue ni libre ni justa. Entre los sancionados se encuentra la vicepresidenta del país suramericano, Delcy Rodríguez, el ministro de Educación, Elías José Jawa, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, su secretario general, Javier Antonio Moreno, el exvicepresidente de Venezuela y ahora vicepresidente de Economía y ministro para Industria y Producción Nacional, Tarek el-Alzami, y varios generales por abuso de autoridad. Los 11 sancionados tienen prohibido viajar a la Unión Europea y se les han congelado todos sus activos. Anteriormente el bloque europeo había sancionado a siete altos cargos del gobierno de Maduro, entre ellos a Diosdado Cabello, ahora presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Michael Moreno y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverón. Por su parte el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el acceso al navegador de internet llamado Tor, según anunció el proveedor de servicios de internet del estado CanTV. A pesar de los bloqueos a páginas de internet venezolanas como La Patilla, Tal Cual, El Pitazo y otros, los ciudadanos podían evitar estas censuras con este navegador. Tor es un software que camufla conexiones a internet y había sido implementado por muchos venezolanos para evitar los bloqueos y seguir informándose de lo que pasa en su país y fuera de él. El gobierno dice que estos bloqueos son para evitar la disidencia. Sin embargo, la comunidad internacional ve estas acciones que obstruyen la libertad de expresión como un agravamiento de la crisis en el país. También en Venezuela las enfermeras y médicos realizaron una huelga en reclamo al gobierno porque piden que no pueden vivir con el salario que reciben, además de que los hospitales no tienen insumos para operar como se debe. Nos encontramos en el hospital Luis Razzetti en Caracas, es el tercer día consecutivo de paro de las enfermeras y de los médicos que ellos exigen mejoras salariales, exigen medicamentos, insumos médicos. Buenos días, tercer día de paro de enfermeras a nivel nacional, ¿cuáles son sus exigencias? Nuestra exigencia es el salario digno, ¿por qué? Porque no podemos vivir con 570 bolívares quincenales, por eso estamos aquí exigiendo nuestro salario, miren los zapatos que tenemos, no podemos trabajar, nos exigen uniforme y tampoco podemos comprarlo. ¿Los medicamentos? ¿Los insumos? No hay insumos tampoco, no tenemos insumos. ¿Cómo es la situación de los insumos? Es escaso, es bastante escaso, cuando no se está dejando paciente porque no hay que darle de comer, no hay comida, no funcionan los quirófanos, no tenemos con qué comprar una panela de jabón. ¿Su nombre? Marina Vitriano. ¿Cómo es la situación de los quirófanos? ¿Cómo es? Los quirófanos están parados ahorita, tienen más de un año ya que no están operando, están operando en el hospital oncológico que queda más arriba de este, y nos están prestando la ayuda de los quirófanos. En la vecina Colombia creció a niveles históricos la cantidad de terrenos dedicados al cultivo de coca y la producción de cocaína, según un reciente informe del gobierno estadounidense. Un histórico crecimiento de la producción de coca en Colombia ha encendido las alarmas de la Casa Blanca. De acuerdo con un reporte del gobierno estadounidense, la cantidad de tierra dedicada al cultivo de la planta aumentó un 11% en 2017, en relación con el año anterior, ubicándose en 209 mil hectáreas. Esto equivaldría a 10 veces la superficie de Aruba y 4 veces la de Curacao. Expertos consultados coinciden en que una de las causas se debe a los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Así lo explicaron el analista Hernando Zuleta y el agente retirado de la DEA, James Shedd. Las FARC estimularon el cultivo de coca precisamente para que más campesinos recibieran los beneficios de los acuerdos de sustitución. Eso causó que muchos campesinos que no estaban involucrados en el plantillo de coca, se metieron en el plantillo de coca esperando una renumeración del gobierno colombiano. Shedd también agrega. Parte de las negociaciones fue que las FARC exigió que la fumigación cesara. También preocupa en Estados Unidos el aumento del número de toneladas de cocaína producidas en el país sudamericano, pero hay opiniones encontradas sobre el efecto que se produce en territorio estadounidense. El aumento en cultivos no tiene ningún efecto sobre Estados Unidos. El gran problema de consumo que tiene Estados Unidos hoy en día es el consumo de opiáceos. El kilo de coca va a bajar de precio porque va a haber una sobreabundancia. Pero la Casa Blanca no pierde de vista la problemática en el país y pareciera estar lista para actuar. También destinamos 6 mil millones de dólares para, si nos fijamos en el problema de las drogas y todos los problemas que estamos teniendo con las drogas, en todos los niveles. Jorge Agobian, Voz de América Washington. Será el presidente electo de Colombia, Iván Duque, que viajó a Estados Unidos, quien tendrá que continuar con la batalla contra la producción de coca y contra lo que llamó la dictadura de Maduro. Primero yo ya lo denuncié, que eso es importante decirlo, y nosotros vamos a seguir avanzando avanzando en esa dirección. Primero el secretario general Almagro viene haciendo una investigación muy profunda para que la denuncia sea colectiva. Entonces estamos primero atentos a ver cómo está avanzando en ese esfuerzo, pero nosotros no dejaremos en ningún momento denunciar ningún atropello por parte de esa dictadura. Ustedes saben que yo vengo desde hace mucho tiempo atrás hablando también de esos instrumentos y yo creo que nosotros debemos tener una agenda integral para enfrentar la situación de crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en Colombia. Es un tema de seguridad nacional y nosotros desde el primer día vamos a enfrentar ese mal y además vamos a tener una agenda muy clara en materia de seguridad. Nosotros no vamos a permitir que el país siga teniendo ese crecimiento vertiginoso en los cultivos ilícitos, vamos a trabajar por una reducción sustancial y también vamos a enfrentar todos los grupos armados ilegales que se están nutriendo de ese negocio. Yo propuse que se utilizaran también drones en ese proceso. ¿Y aviones o solo drones o solo aviones? Yo creo que en este momento tenemos que mirar todas las opciones y tienen que ser las opciones que garanticen mayor precisión, mayor efectividad y que minimicen al máximo cualquier daño a terceros. En Turquía el mandatario Recep Tayyip Erdogan fue reelecto presidente el pasado domingo. Al ganar los comicios la reforma constitucional aprobada en referéndum el año pasado entra en vigor. Ahora el presidente, antes un cargo ceremonial, se convierte en el jefe del ejecutivo y elimina la figura del primer ministro. Erdogan superó con 10 millones de votos a su mayor opositor Muharrem Ince, quien aceptó su derrota y el resultado de las elecciones y dijo que con estos resultados Turquía entraba en un proceso peligroso y aseguró que ahora se encuentran bajo un régimen de un solo hombre. Después de tres meses de campaña, los candidatos presidenciales concluyeron sus actividades proselitistas de cara a la elección de este domingo 1 de julio en México. Las encuestas publicadas en las últimas horas colocan al tres veces candidato presidencial el izquierdista Andrés Manuel López Obrador con una ventaja de 2 a 1 sobre sus adversarios, en tanto que el priista José Antonio Maede y el panista Ricardo Anaya están empatados. Sin embargo, no todo ha sido fiesta. De acuerdo con el informe indicador de violencia política en México 2018, hasta el 25 de junio las muertes de políticos, incluyendo a los candidatos y precandidatos desde que dio inicio el proceso electoral, el 8 de septiembre ascendieron a 130. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que estas campañas se han caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión, afirmando que estos son signos positivos de la evolución democrática del país. Por supuesto, en nuestra próxima entrega tendremos la información referente a los comicios en México. Así terminamos nuestro resumen con la información global más destacada de la semana. Soy Alejandro Ramírez. Hasta la próxima.